Onda Cero, el 100 del sureste. Este espacio se lo ofrece Sealcar, taller autorizado BMW Mini, en Rivas, Bacia, Madrid, calle Electrodo 34, Polígono Industrial Santa Ana. Sealcar, garantía de por vida en todas las reparaciones. Infórmese en el 91-666-2254, 91-666-2254. Sealcar, taller autorizado BMW Mini. Hoy es viernes y como todos los días, aquí a mi vera está el Jesús de la Torre. En esta sección, opiniones de un pueblo, la radio pregunta y el pueblo responde. Salimos a la calle y preguntamos, preguntamos, o mejor dicho, pregunta el Jesús de la Torre. ¿Cómo estás? Hola Jorge, buenos días. Yo, genial. Hoy sí, hoy ya que sí, llevo toda la semana diciendo que queda muy poco para el fin de semana y ahora ya estamos en el fin de semana. Así que, ¿qué pregunta de fin de semana has hecho hoy, Jesús? Jorge, he preguntado al pueblo que le parece que el próximo 10 de noviembre los españoles se tengan que ir otra vez a las urnas porque ya han sido confirmadas las elecciones para el 10N, el 10 de noviembre. Y quería preguntar al pueblo a ver qué opinan si también estas elecciones acaban con un resultado que no forme ningún gobierno. A ver cuál es la solución para que en España tengamos definitivamente algún gobierno, alguien mandando, porque la situación así es insostenible. Interesante pregunta. ¿Escuchamos lo que opina un pueblo? Vamos a ello. ¿Qué te parece que el próximo 10 de noviembre se vuelva a ir a las urnas, haya elecciones? Pues muy mal. ¿Crees que el resultado va a cambiar? Pues yo creo que no, porque no están haciendo ahora nada, ningún partido, así que yo creo que no va a cambiar la cosa para nada. Elecciones tras elecciones, entonces que si al final vuelve a ser el mismo resultado, ¿qué necesita España? ¿Qué necesita el pueblo? España, un gobierno conforme estamos sin gobierno. Y lo que necesita España es un buen gobierno como lo que hemos tenido antes. ¿Pero cuál es la solución si elecciones tras elecciones siempre es el mismo resultado y nunca tiramos para adelante, nunca hay ningún acuerdo, nunca hay ningún resultado favorable? Pues no lo sé lo que va a pasar, porque al paso que vamos no lo sé. ¿Qué te parece que el próximo 10 de noviembre vuelve a haber elecciones, firmar las elecciones 10N? Pues si no hay más remedio. ¿Crees que cambiará el resultado que se convoquen otros? Yo creo que no va a cambiar nada. Y le digo más. Hay un partido más, entonces pues se va a complicar todavía más. Y no va a haber, no sé si entre ellos, tanto la izquierda como la derecha, no sé si se pondrán de acuerdo para formar un gobierno. Si no funcionan, como se prevé, ¿qué hay que hacer en España ya de alguna vez por todas para tener un gobierno? Pues mire, yo le voy a decir la solución de España. Es que haya solamente dos partidos. Uno de derecha y otro de izquierda. Y con un nombre. Sean bien los del PP o sean bien los del PSOE. Pero ahora mismo seis partidos que va a haber, eso es un desastre. Se divide todo, no se ponen de acuerdo. Todos quieren el poder, hay ministerios, quieren rollos y no se van a poner de acuerdo porque son egoístas. Personalmente, aunque haya elecciones, tras elecciones, tras elecciones, tres, cuatro, ¿tu voto personalmente va a cambiar? ¿Para que se decanta al final? ¿Y la edad que tengo no? Ah, que si va a cambiar... ¿El tuyo personalmente? El mío no. Yo ya tengo una edad como para estabilizarme y punto. ¿Qué ocurrirá en España si el 10-N deja un resultado similar al 28? Pues eso lo tendrán que decidir los políticos, que son los que saben mucho de eso. Yo no soy político. Yo soy de ciencias, no soy de letras. Y entonces pienso que tendrán que tomar una solución entre ellos. Y si no, pues no sé, a lo mejor es el rey de España. Y dice, vamos a ver, aquí hay que hacer algo y ¿quién lo va a hacer? Yo, no. Yo votaría que creo... Y es lo que veo un poco en la televisión, porque yo no veo en televisión casi y a veces desayunando veo un poco. Pero aquí, contra más partidos hayan, más división va a haber. Y eso de dividir y vencerás, yo no lo veo. Si este 10-N no hay un resultado que deje un gobierno en España, ¿ves factible otras más, otras elecciones más? Pues es posible. Es posible. Y no es imposible, claro. ¿Qué os parece que el próximo 10 de noviembre vuelva a haber elecciones ya confirmadas, el llamado 10-N? Mal. Mal. ¿No van a solucionar nada otras elecciones más? No. No. A este paso no. ¿Cuál es la solución entonces para que España establezca un gobierno? Que se vayan los políticos todos. ¿Y quién manda entonces? Que se vayan ya... Mira, ahora no manda nadie y mira, estamos viviendo igual. Está claro. Son... Bueno, me callo. Si este 10-N, estas nuevas elecciones dejan un resultado similar al de las previas, ¿qué va a ocurrir con España? Otras elecciones. ¿Y así sucesivamente? Sí, hasta que quieran. Hasta que quieran. Si no se han llegado a poner de acuerdo, pues ya me contarás. Han tenido la oportunidad. ¿Creeis que el voto de la gente, por ejemplo, el vuestro, personalmente, puede cambiar por que haya otras nuevas elecciones y pueda cambiar vuestro voto para decirlo? A ver si cambia el resultado. No. A ver si no pienso votar, además. No. Ya estamos cansados. ¿No pensáis votar? No. Que sea lo que sea. Y ya está, hijo mío. Porque esto no tiene solución. No sé qué solución tendrá, pero de momento no tiene ninguna. No se ponen ellos ni de acuerdo ninguno. Cada día están, todos son iguales, ¿eh? O sea, no vamos a decir uno ni otro, todos. Elecciones generales, opiniones de un pueblo. Estas son las opiniones, parte de las opiniones. Así nos hacemos una variable mental de lo que opina un pueblo, como es Arganta del Rey. En la sección la radio pregunta y el pueblo responde con Jesús de la Torre. Jesús, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Jorge, este fin de semana estamos ya en otoño, pero aún tenemos buen tiempo. Hay que disfrutar de Madrid y desconectar un poquito. Pues sí, hay que desconectar. Gracias y hasta el lunes. Feliz fin de... Buen fin de, Jorge. Adiós. Ahora, ya sabe, mire usted el reloj. La UNA, casi, la UNA, casi, casi. Servicios informativos, noticias de la UNA. Este espacio se lo ha ofrecido Sealcar. Sealcar, taller autorizado BMW Mini, en Rivas, Bacia, Madrid, calle Electrodo 34, Polígono Industrial Santa Ana. Sealcar, garantía de por vida en todas las reparaciones. Infórmese en el 91-666-2254. 91-666-2254. Sealcar, taller autorizado BMW Mini. El 100 del sureste, Onda Cero.